Hola, mi nombre es Franco Kelly, soy estudiante de medicina. El año pasado terminé de cursar quinto año y ahora me encuentro en la transición de rendir mis exámenes finales para poder pasar a la práctica final obligatoria. Lastimosamente con esta situación del coronavirus, el aislamiento, la cuarentena hicieron que se prolongue mi situación. Este video está hecho para vos, estudiante de los primeros años de medicina, aquella persona que quiere comenzar a estudiar medicina o la que se encuentra igual en la misma situación que yo. El fin de esto es motivarte a que logres tus sueños a través de mi relato de experiencia. En el 2011 había terminado la secundaria en mi ciudad natal Posadas Misiones. Para el 2012 me mudé a otra provincia, a la ciudad de Corrientes e intenté hacer el ingreso a medicina. Mientras veía que mis amigos y conocidos disfrutaban de las vacaciones, yo me dedicaba a ir a la academia y también a estudiar. Para mi fortuna también había otras personas que se encontraban en la misma situación que yo, con las mismas metas de alcanzar esos sueños años y que con el tiempo se convirtieron en mis amigos. Ese año no pude ingresar. No me rendí. Con el apoyo de mi mamá, al año siguiente volví a intentarlo. Esta vez más seguro y haciendo foco en los temas que eran más importantes en ese examen. Sin embargo, llegado el momento, no pude ingresar. Y la mitad de mis amigos sí lo pudieron. Entre el charlas con las personas que habíamos desaprobado y dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Surgió el comentario de que había una universidad donde estaba por abrir la carrera de medicina, ¿no? Que era pública y que quedaba cerca, o sea, dos horas más o menos. Y que también arrancaba tres meses después de que habíamos quedado libre. Entonces me dije, ¿por qué no no intentarlo? Y así fue como me puse en marcha hacia ese otro lugar que también era desconocido totalmente para mí. En ese entonces existía el ingreso, costaba de dos instancias y duraba hasta marzo. Pude lograr pasar la primera instancia para el 2014 y los amigos con los que yo había venido no lo lograron ese año. Y ahora lo que quedábamos en ese cupo de estudiantes éramos un quinto de los que habíamos empezado la cursada para el ingreso. A partir de ahí ya nos conocíamos la cara, ya sabíamos quién era la persona más burlona o hacía chistes, ya sabíamos quién le respondía al profesor, todo. Y un día antes de mi cumpleaños, el 22 de marzo, fue cuando me dieron la noticia de que había ingresado y que iba a formar parte de la primer corte de la carrera de medicina. Lo primero que me llamó la atención en esta universidad es que las materias son integradoras. Eso quiere decir que no tenemos anatomía 1, histología, fisiología, así como tienen otras facultades, sino que las materias se juntan, se integran para una mayor comprensión de su contenido. Un ejemplo que me gustó mucho y que me quedó marcado fue cuando el director de la carrera ingresa a nuestro curso y nos dice Cuando una persona viene a atenderse con nosotros, no podemos separar lo biológico, lo psicológico ni lo social. Somos seres complejos Las preguntas que me hacían siempre a mí era si se había visto cadáveres. Y no, en esta universidad no tenemos morgue, sino que la enseñanza de anatomía es a través de simuladores. No usaban el término paciente, sino que se lo reemplazaba por usuario de atención o si no por su propio nombre. Algo que me gustó mucho fue el juego de roles de pacientes, de familiares, de médicos. O sea, simulábamos el momento de atención y luego generábamos un debate para ver las fortalezas y debilidades que surgían en esa atención. A diferencia de la actualidad, no teníamos edificio tecnológico, sino que cursábamos en la sede ucraniana de la universidad. No contábamos con el laboratorio de habilidades clínicas, tampoco con la unidad médica educativa, ni con el camión sanitario. Ese año, un profesor tuvo la idea de generar contenido audiovisual para su materia. Y de ahí es donde comencé mis primeros caminos con la edición de los videos. Al igual que lo hacen hoy los estudiantes de primer año, también nos tocó recorrer los barrios, hacer encuestas sobre los determinantes de salud, sobre los diferentes centros de salud de la ciudad y los talleres de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Cuando pasamos al segundo año, seguíamos en la sede ucraniana. No me quejo, porque la verdad es que en los días calurosos, los aires acondicionados eran una bomba, una masa. Pero los días de lluvia eran todos barrios, entonces salíamos todos embarrados. Ese año fue cuando apareció por primera vez el camión sanitario y lo que hacíamos era ir al barrio donde estaba instalado el camión sanitario y tomábamos signos vitales a las personas que iban a ser atendidas por los profesores que se encontraban dentro del camión. Éramos dos cortes trabajando a la vez. Mientras nosotros tomábamos los signos vitales, los de primeros recorrían los barrios haciendo la misma clase de encuestas que hacíamos nosotros y también avisando a los vecinos de que estábamos haciendo atención primaria de la salud en el camión sanitario. Lo que me enseñó este año es que no tenemos que esperar a que la persona enferma acuda al médico, sino que el médico es el que tiene que ir hacia esa persona antes de que se enferme, o sea, hacia la persona sana. Cuando pasé el tercer año apareció el edificio tecnológico, comencé el curso de estudiante-tutor y cambió la currícula de estudio. Ahora consistía en un plan anual integrador y las cursadas se debían en dos áreas, una intra-universitaria y otra extra-universitaria. En la intra-universitaria se dividieron en seminarios, laboratorios y tutorías. Y en lo que es la extra-universitaria fue la que se denominó semana de vinculación comunitaria o salida a terreno. Es lo que en otras universidades llaman extensión universitaria. Y lo bueno, lo lindo, lo copado era que ya no éramos dos, sino que éramos tres cortes trabajando a la vez. Ese año, el profesor que me tocó de tutor despertó en mí el pensamiento crítico y me enseñó que no todo está en los libros. Por otro lado, ese año también formé parte del centro de estudiantes e integré un proyecto de programa de televisión institucional educativo con unos compañeros. Los primeros años fueron difíciles, tanto para los estudiantes como para los profesores. Era frecuente la publicación de artículos en diarios digitales, los comentarios negativos por parte de la gente, también en las redes sociales y los desprecios hacia la institución y hacia nuestra carrera. Pero por suerte, entre los profesores y los estudiantes, nos apoyamos para seguir adelante. Y bueno, hasta acá comprende el ciclo básico. Cuarto año ya es el inicio del ciclo clínico. Para mí fue el año más pesado. Acá tampoco teníamos ginecología y obstetricia o pediatría 1 y 2 como tienen otras facultades, sino que trabajábamos de manera integrada con otro nombre y con el contenido similar. Ese año empecé a ser estudiante tutor y también apareció la unidad médica educativa que se encuentra hoy en día. Por otro lado, cuando tocaba la semana de vinculación comunitaria, con mis compañeros ya subíamos al camión sanitario y hacíamos atención junto con nuestros profesores. Ese año me tocó salir mal. No pude regularizar una materia que es salud del niño o niña adolescente. Traducido para otras facultades, pediatría 1 y 2, terminé quedando libre y me impidió que yo pase a cursar las materias del quinto año. Como nuestro plan anual es integrador, yo no puedo pasar al siguiente año sin haber regularizado las materias del año anterior. El año que me tocó recursar, me dediqué a participar como estudiante tutor de los laboratorios del primero y del segundo año. Me inscribí a cursos virtuales con certificación, asistí a varios congresos y presenté pósters. Y lo que más me llamó la atención fue que los videos que había subido en primer año en YouTube, había recibido una cantidad de visualizaciones y se me abrió la oportunidad de poder monetizarlos. Por supuesto, me volví una especialista en la materia que tuve que recursarla y logré regularizarla. Cuando entré al quinto año, empecé a formar parte de la Corte 2, perdí a mi grupo de estudio y seguí siendo tutor de laboratorio, pero esta vez únicamente de primer año por los tiempos. Organicé diferentes jornadas y seguí yendo a todos los congresos que estaban a mi alcance. También empezaron mis guardias en la unidad médica educativa. Me postulé como consejero del Departamento de Ciencias Básicas Aplicadas, pero perdí. Pero ese año me quedó marcado, porque con un grupo de compañeros, logramos ganar las Olimpiadas del Ciclo Clínico Intra-COCAEM 2019. Quiero, bueno, voy a anunciar el ganador, que por 85 puntos, el ganador es mi grupo. Ese día festejamos profesores, estudiantes y compañeros de años anteriores. Y bueno, ahora, en este momento, me encuentro esperando a que termine esta cuarentena. Entonces, mi consejo para vos es que no importa el tiempo que te lleve, no te preocupes por los comentarios de los demás, ni que haya una pandemia de por medio. Elige lo que te apasiona y que nada, pero nada te impida lograr tus sueños. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video